La imagen más llamativa nos la ha dejado el piloto catalán. Se lo ha llevado por delante un piloto italiano que estaba aquí invitado y la verdad es que se ha cogido un enfado tremendo, se ha levantado y se ha ido a por él. Yo he llegado al límite y me he levantado, y tal como he levantado le he dado un buen guantazo. Se lo he tirado al suelo otra vez y son cosas que pasan.